No fue un día cualquier en la Asamblea Nacional. A 19 días del terremoto de 7.8 grados que devastó amplias zonas de las provincias de Manaví y Esmeraldas, fueron homenajeados miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, cuerpos de bomberos del país y canes rescatistas, quienes prestaron sus manos, sus fuerzas y todos sus conocimientos ante el desastre. El contingente lojano de Seguridad Municipal, que se unió a esta Brigada Nacional, recibió la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte al mérito social. Los lojanos permanecieron cinco días en la provincia de Manaví, prestando sus servicios y contribuyeron con el rescate de dos cuerpos. La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, señaló que el trabajo de los cuerpos de rescate e instituciones que acudieron a la zona de desastre de manera inmediata, permitió organizar y distribuir las donaciones para las poblaciones afectadas. También reconoció la labor de los canes, que apoyaron en el rescate de 113 personas con vida. El reconocimiento del legislativo también se extendió a los países hermanos que estuvieron presentes con apoyo humanitario y rescatistas en la crisis, por lo cual entregó a través de las misiones diplomáticas acreditadas en el Ecuador, un acuerdo legislativo de gratitud y ponderación por el trabajo realizado en beneficio del pueblo ecuatoriano. Rivadeneira propuso que el 6 de abril se declara el Día de la Solidaridad Nacional como una forma de recordar la necesidad de mantener la unidad del país ante desastres naturales y en momentos críticos.